... ...y para nosotros eso es apoyo y acompañamiento psicosocial... ...que es el servicio telefónico Cruz Roja Te Escucha... ...que hemos instalado como dentro del plan de actuación... ...para poder a todas las personas que están sufriendo emocionalmente... ...esta crisis provocada por el coronavirus, poder atenderlas. Detrás de este teléfono hay 50 profesionales, voluntarios y laborales... ...psicólogos que están perfectamente formados para atender a todos ellos. Y bueno, estamos con Mare Chenique... ...que nos va a contestar a algo importante... ...por qué este servicio es importante ahora, Mar. Pues es muy importante y muy necesario... ...el primer momento nos dimos cuenta del terrible sufrimiento emocional... ...que iban a tener muchísimas personas... ...por la pérdida de seres queridos... ...o por las situaciones de soledad no deseada. Por favor, que llamen cuanto antes que se les va a dar el apoyo que necesitan... ...necesitar apoyo psicosocial, necesitar apoyo psicológico... ...no es ninguna vergüenza... ...es algo que todos en el fondo necesitamos... ...y más en esta situación. ¡Gracias! 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 ...